Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Y pues bueno, ahora si seguimos aquí en San José Canoas nos vamos a la segunda parte de este bonito video donde por ahí bueno ya sigue una ceremonia religiosa y también por ahí la quema de los toritos en la noche ya más tarde verdad y bueno agradeciendo nuevamente a la familia de León Cruz por llevar las cámaras de espuelas y caballos y estar presente por segundo año consecutivo en las fiestas de San José Canoas, de Río Verde, San Luis Potosí Dios me los bendiga mucho, disfruten este video compartan y a todos los amigos de Facebook compartan y a los amigos de YouTube sigan al canal y también compartan y sugieran por ahí y piquenlo en la campanita para que cada que subamos un video por ahí lo disfruten Dios los bendiga mucho y ¡Arre porque nos alcanza! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y pues como ya vieron Estos huertos son 100% Hechos a mano por gente de ahí de la región Una obra de arte Yo me quedé admirado cuando vi Estas bonitas, ahora si les digo yo Esculturas de cera Algo muy original Ahí de San José de Cano Y nuevamente agradeciendo a la familia De León Cruz Por llevar las cámaras de espuelas Y caballos Muy contentos de estar nuevamente Por ahí en San José de Cano De Río Verde, San Luis Potosí Un saludo a todos los paisanos Que son de esta región de por acá Y pues bueno muy contentos A toda la gente de San Luis Potosí Que está por Estados Unidos Esperemos y disfruten estos videos Recuerden por ahí manden sus comentarios Mensajes Si quieren que vayamos a un lugar Contáctenos Y por ahí andaremos grabando Estas bonitas fiestas De Ahora si De San Luis Potosí Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Estas bonitas fiestas Estas bonitas fiestas Gracias 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 Ahorita van a pasar Ok Gracias 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 No, 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 no. ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde no es? ¿Y ahora? 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 ¿Y? ¿Y ahora? ¿Y? 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 ¿Y ahora? ¿Y? ¿Y? ¿Y ahora? ¿Y? 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 ? ¿Y? ¿Y? ? ? ¿Y? ? ¿Y? ? ? ¿Y? ¿Y? ? ¿Y? 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 ? ? ? ¿Y? ? ? ? ¿Y? ? ? ¿Y? ? ¿Y? ? ¿Y? ? ¿Y? 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 ? ¿Y? 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 ! ¿Y? ¿Y? Amélicos van de los cielos, a las almas que van de tiempa. Ven al hombre que gime en la vida, la amargura de tanto dolor. Ven a mí, dulce pan de la vida, me consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Soy el hombre que va fatigado, de la vida su eterno dolor. Voy buscando mi cielo perdido, en el mar de una fiera pasión. Ven a mí, dulce pan de la vida, me consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Tú que formas un cielo en la nada, a mi vida ven luego, Señor. Tengo herido del mundo y sus penas, se disipan oyendo tu voz. Ven a mí, dulce pan de la vida, me consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos, lejos de ti, mi Señor. Oremos, derrogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, nos reanimen, nos reanimen, con su vigorosa fuerza, y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, ya que no quieres que lo fremen los placeres carnales, afiánzalos en su anhelo de los bienes espirituales. Por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. El día de mañana, la misa normal a las 5, el día 17, tenemos nuestra vigilia, ¿verdad? Entonces, este día va a ser a las 6, y el 19, siempre quedamos que a las 7, ¿sí? A las 7, el día de la fiesta, ah, bueno, entonces ya está. O sea, bien fácil, mañana a las 5, 17. ¡A las 7, el día de la fiesta, ah, bueno, entonces ya está. ¡A las 7, el día de la fiesta, ah, bueno, entonces ya está. San Isidro 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 ¡Gracias! 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 Nomás también ¡Soy yo! 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 ¡Gracias por ver! 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 Que el sueldo río, que el sueldo morirá. Que el sueldo río, que el sueldo morirá. 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 ¡Gracias! 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 Las personas que apoyaron a esta bonita cabalgata Las carpas y las mesas Familia González Godínez Y parte de comida y 7 cartones de cerveza Alfonso González Proilán Segura y familia 6 cartones de cerveza Carlos González Barbacoa y los Toritos de Cólvora Ellos se encuentran por allá en la planta Georgia Un saludote para ellos ya que Poner con lo que ellos aportaron Pues hizo posible que esta fiesta saliera adelante Y gracias a Dios todo estuvo bien Mucha gente que vino a acompañarnos Y les agradecemos a toda esa gente que nos acompañó En esta cabalgata Y por ahí están pidiendo un tema Que se llama Lucio Vázquez Para toda la familia Para Flueblán que se encuentra en el terremoto Y su familia, claro, como se puede, por supuesto Y a todos los carros de caballo Un saludote para ustedes Que se encuentran por aquí acompañándonos Y con este temita vamos a enviar a este cordillazo Que se llama Lucio Vázquez Gracias ¡Gracias! 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 Y como se dice, como se dice por ahí, cuentas largas, amistades largas, cuentas claras, ah no, vea como. Y como se dice por ahí, amistades largas, cuentas claras, ah no, como. Fue sin querer queriendo. Bueno, como ya me veo como el chavo chinchero, no, como se dice, amistades largas, cuentas claras, claras, cuentas claras, ah no, sí, sí, ya me acordé, cuentas claras, amistades largas, así es. Y pues bueno, no podía faltar aquí la lista como ellos siempre hacen, eso me gusta mucho porque ahí ponen en lista todos y mencionan a cada una de las personas que cooperó. Que siempre sigan cooperando, que siempre sigan apoyando, aunque no estén aquí, ellos hacen la labor de organizarse todo ahí para sus fiestas. Los que están por allá lejos mandan dinero, hasta los que están ahí también cooperan y organizan. Y uno que contratan, pues bueno, lo que hace es de que va y graba todas estas bonitas fiestas para que ustedes las puedan ver hasta por todas partes y más gente que por ahí le gusta de las fiestas patronales de los pueblos. Muchas gracias, pues Dios los bendiga nuevamente agradeciendo ahí a la familia de León Cruz por llevar las cámaras pueblas y caballos por segundo año. Ahí nos vemos el tercer año, primeramente Dios, digo tercer año para pueblas y caballos, pero por ahí ahora sí que las fiestas continúen para siempre y que nunca mueran porque son parte de nuestras tradiciones mexicanas. Dios los bendiga mucho y arriba San José de Canoas de Río Verde, San Luis Potosí y arre porque nos alcanzan. Les damos las gracias porque se llevó a cabo esta fiestecita de los pueblos, señor San José. Tenemos a Sebastián Juárez Chávez, 500, Julia Montoya Sánchez, 500, Fabián Bravo, 500, Cortunata Castillo, 500, Ymulso Saavedra, 500. Virginia Juárez, 500, Jesús Vázquez, 500, Agustino Salazar, 500, Federico Salazar, 500, Leonardo Salazar, 500, Lina Salazar, 500, Severiano Torres, 500, Esmeraldo Torres, 500, Juan Torres Rivera, 500, Onésito Uramo, 500, Guadalupe de León, 500, Catalina Palachas, 500, Evaristo Juárez, 500, Emilio Juárez, de la familia Juárez, Marmar Torres, 400, Raúl Montoya, 400, 300, 300, José Inés Palacios, 250, y acá tenemos la familia Torres y Mando, aportó las flores, pizza y el coro. Muchas gracias a Manuel Moreno, nos apoyó con dos horas de música, Luis David Torres, ¿Cómo se dice? La Marucha, ¿Una hora? Daniel Torres, una hora, Pedro de León, la mochila, una hora, desayuno, la familia Torres Hernández, comida, la familia González Rodríguez, Sena, Emily y Mireya, Lara, la familia Rivera de León, y los toritos no los pusimos aquí, pero ellos saben los que nos apoyaron, y mi comadre Lucía trae una lista de los que nos apoyaron, y les damos las gracias, porque se llevó a cabo esto, y gracias a Dios, no nos faltó mucho, gracias a Dios, nos faltó un poco, nuestras compañeras, y le damos gracias a Dios, aquí están mi Rufis, falta la vecina Doña Tele, y miren, yo creo que le damos las gracias también a la señora que nos donó la... Sí, muchas gracias a todos, y Dios los bendiga, porque esto fue muy bonito, y aquí faltas claras amistades largas. Sube, 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 sube. Para que otra ocasión, aquí va también lo que le ayudaron a mi padre, mi padre. También las cartas y las mesas, familia González Rodríguez, parte de la comida, y siete cartones de cerveza, Alfonso González, Proiglán Segura y familia, seis cartones de cerveza, Carlos González Barbatúa, y los toritos de polvo. También le doy las gracias a un gran amigo que es de Cañada Grande, el Porrolo, Porrolo Trejo, que también nos apoyó con cinco cartones de cerveza, y le agradecemos porque yo le dije y dijo, sí, ya sabe, comadre, que le cuenta conmigo, así que le damos las gracias y las bendiciones, y a todos los que nos apoyaron, porque todo nos salió muy bien, y le damos las gracias al señor Sacosté, que los bendiga. Y es todo. ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Gracias! ¡Que siga la fiesta! 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 ¡Gracias! 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 Mi sobrina Mireya Lara, Raquel de León, a mis... ¡Gracias! 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 para Hola Escolas y Caballos estar aquí... ...la Família Rivera de León. ¡Gracias! Damos gracias también a Mireya Lara, a mi hermana Raquel de León, ...por hacer posible este evento, que es cada año que se hace esto el día 15, esperemos el año que viene otra vez estar aquí. A mis hijos un saludo a los que no pudieron venir, Este, aquí estamos Yasmín Rivera, Yaisel Rivera Joel Rivera, Miguel Rivera Mi esposo José Armando Rivera Este, un saludo a Burgos Tamaulipas Este, que es originario de Burgos Tamaulipas Nosotros somos aquí de River de San Luis Potosí Un ranchito San José de Canoas A mi hijo que está en Houston Que no puede, puedo venir José Orlando Rivera A mi nuera, Nathalie García A mi nieto, José Rivera Armandito Rivera, estamos Que nos, un saludo para ellos Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible Este evento, muchas gracias Y espero que el año que viene Estemos aquí, un saludo Para toda la, para toda la gente Gracias Adiós Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Vamos a todos los cabalos! ¡Bajúe! ¡ Pedro a todos los cabalos! ¡Gracias! ¡Gracias!